Saludos de buenas tardes, compañeros en Estudios, amable teleaudiencia de Enlaces Noticias. La noticia política en Colombia tiene que ver con la decisión del expresidente Álvaro Uribe de renunciar a su credencial de senador de la República ante una indagatoria que le ha abierto la Corte Suprema de Justicia. Buscamos aquí en Barranca Bermeja protagonistas de estas noticias que tienen que ver con miembros del Centro Democrático y de la oposición al uribismo. En primer lugar, del Centro Democrático habla Carlos Javier Piloneta Curubo y esto ha dicho. Llamar a la cordura, a la sensatez, es una situación que preocupa. Precisamente el partido desde anoche, toda la bancada parlamentaria se encuentra en una reunión evaluando el caso. Para nadie es un secreto que desafortunadamente la Corte Suprema de Justicia históricamente se convirtió casi que en un directorio político. Y se nos olvida a veces la historia reciente frente a los hechos ocurridos, como por ejemplo el cartel de La Toga, donde está plenamente demostrado que actualmente dos magistrados, Francisco Ricaurte y el exmagistrado Bustos, están totalmente identificados en procesos de corrupción y que los fallos no son en derecho, sino fallos políticos. También Enlace Noticias consultó la opinión de David Ravelo Crespo, que nace parte de los defensores de derechos humanos en esta zona del país, pero reconocido dirigente de la candidatura de Gustavo Petro por la Colombia Humana en las pasadas elecciones. Esto dijo Ravelo a Enlace Noticias. Lo que busca es impunidad, es decir, busca que lo deje de investigar la Corte y juzgar la Corte para que pase a la Fiscalía o a la Comisión de Accusación de la Cámara. Es decir, son instancias de impunidad, la verdad que sí. Si él está seguro de su inocencia, ¿por qué razón debe renunciar al Senado para que no lo investigue la Corte? Pero hay algunos constitucionalistas que han planteado que ese hecho fue en ejercicio de su función como Senador de la República, contemplado en el artículo 235 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 133. Es decir, la Corte lo puede seguir investigando. Esperamos a ver qué decisión haya. Lo importante políticamente es que él pretende sacarle el cuerpo, la acción de la justicia, renunciando al Senado para que la Corte Suprema no lo investigue, para que haya impunidad total, como está acostumbrado. Este es el análisis que se hace en Barranca Bermeja, tanto de la oposición como del uribismo, de la renuncia del Senador Álvaro Uribe Vélez a su credencial en el Congreso de la República. Continúen ustedes con más información. Muy buenas tardes.